Les quiero reportar que el expresidente Fox y su esposa, Marta Sahún, por voluntad acudieron a hospitalizarse porque tienen COVID. Hasta este momento estuve tratando desde el pasado fin de semana el ver qué es lo que pasa con esta expareja presidencial y hasta ahora no tengo más respuesta que están hospitalizados.